A Coco este peludito hermoso, estamos observando, él se extravió en inmediaciones de la calle Gonzalo Azcarruns, en la zona Loreto de la Ciudad del Alto. El día 16 de julio, lo escuchó muy bien, en horas de la tarde, cualquier información, rogamos a todos ustedes comunicarse a los siguientes números de teléfono, 72510762.